hola cómo están amigos estamos en un vídeo más de tamuli pequero el día de hoy estoy en la plaza del 15 aquí a mis espaldas se encuentra lo que es el pino de navidad el tradicional pino de navidad que año con año se coloca en esta bonita plaza que está en la capital de tamulipas en ciudad victoria y pues bueno aquí como pueden ustedes observar el ambiente de paz y tranquilidad que se vive en la capital sobre todo ahorita que es época ya de navidad y las familias pues ocurren a visitar este lugar sobre todo por las instalaciones que hay y todo lo bonito que se encuentra aquí a mi alrededor están estos también estas figuras cascanueces y lo que son este el pesebre y todo gratuito para que visiten lo que es este bonito lugar sobre todo pues bueno vengan a disfrutar en familia es un lugar muy concurrido por las familias de tamaulipas y de ciudad victoria y de sus alrededores el día de hoy nos encontramos en lo que son las instalaciones del pino de navidad del famoso pino que año tras año se coloca en esta plaza para la convivencia de las familias sobre todo en esta época de navidad y pues bueno como pueden observar este es el ambiente que hay un domingo por la tarde en el que se reúnen las familias sobre todo pues miren qué bonito lugar para los niños para las familias y que pues bueno pueden venir con toda confianza y tranquilidad a hacer este tipo pues de visitas aquí en familia y sobre todo ahorita aprovechar lo que es el tema de las fotografías hay la famosa fotografía con el pino la fotografía con el trineo y los renos que se encuentra acá y pues también pueden aprovechar para tomarse algunas fotos con las esferas que están por allá en el centro y con los cascanueces que están también aquí a los costados qué bonito la verdad es 100% recomendable venir en familia sobre todo más en esta época de paz y de amor bueno pues esta tarde también estamos aquí con el señor Valentín él es ahora sí que de profesión se dedica ahorita a cuando viene a la plaza de globero verdad es ahora sí que es un vendiendo globos pues es algo típico que los niños cuando vienen aquí a la plaza con sus familias pues se acostumbran a comprar o a pedirle a sus papás amigo usted qué invitación le hace a las personas cuando pues lo vean verdad que trae los globos a que le compren verdad ándele pues para que ahora sí que amigos cuando vengan a la plaza o vean al amigo Valentín échenle la mano porque la verdad es que todo el día es de bien tempranito me comenta él que se levanta a trabajar y pues cuando lo vean ahora sí que échenle la mano ahorita en temporada de navidad pues se necesita que le echen el apoyo a nuestro buen amigo Valentín o qué les puede decir a los victorenses que lo vean en este canal pues también felicidades que están haciendo una bendita navidad y que cuando lo vean que oiga amigo y cuando lo vean en la calle a ver que se ponga la del pueblo con eso tiene pero que se ponga la del pueblo no que se ponga la del pueblo que cuando lo vean la del león bueno pues ya saben amigos así que cuando vean a nuestro amigo Valentín por la calle aquí en victoria en la plaza hoy es león bueno amigo pues muchas gracias otro de los espacios al que las familias pueden también tomarse fotografías es en este bonito pesebre la verdad es que está muy bien ambientado y pues bueno ya en la noche obviamente se ve todo esto todavía más bonito aquí están los reyes magos y aquí está lo que es la representación del nacimiento continuando por este recorrido aquí en la plaza del 15 bueno estas figuras que están aquí a los costados también pues las familias se pueden tomar fotografías en estos cascanueces y en lo que son estas esferas de navidad de color rojo monumentales a las que también se pueden tomar fotografías este es un espacio en el que tú puedes venir con toda tranquilidad con tu familia y aprovechar esta época para tomarte fotografías lo bonito que está la plaza del 15 esta noche la verdad es que se vive un ambiente de fiesta ya estamos pronto a las actividades de navidad y este es el ambiente que se vive de fiesta en lo que es la plaza del 15 las familias que se dan cita a esta plaza sobre todo pues bueno todas las actividades que se encuentran aquí son por parte del gobierno del estado de Tamaulipas y pues miren que bonito está de noche e iluminada esta plaza del 15 que se encuentra frente a palacio de gobierno y pues las familias que vienen a visitar este lugar todo lo que pueden ellos encontrar lugares de esparcimiento para colocar sus fotografías y tenerlas de recuerdo de esta navidad 2021 en la plaza del 15 la plaza del 15 la plaza del 15 en la plaza de tramaulipas en la plaza de tramaulipas que hay aquí en lo que son la plaza del 15 así es como se vive el ambiente de noche también en la plaza del 15 con actividades culturales que se organizan sobre todo por grupos de familias y sectores de la sociedad que utilizan la plaza del 15 también para presentar sus actividades sobre todo alusivas a la navidad y por bueno esta noche también aquí en la plaza del 15 se puede observar estas bonitas actividades que van a deleitar a quienes se encuentren presentes en la plaza y lo bonito que está el ambiente que se vive esta noche en la plaza del 15 en un lugar muy concurrido por la familia de ciudad victoria y sobre todo bueno aquí se pueden ustedes dar cuenta de todas las actividades que hay en la capital de tamaulipas alusivas a la navidad en la plaza y lo que lo bonito que está en la noche encendida la plaza del 15 y todas las actividades de la plaza del 15 bueno amigos pues este es un vídeo más de tamaulipe quiero muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos hasta la próxima saludos